si tienes como están bienvenidos otra vez que yo soy poncho de anda este es tu canal poncho juega vamos a continuar con outlast esta es la octava parte la octava parte vamos a continuar con el juego nos quedamos en la salida ya salimos por fin del el chingado manicomio vamos a ver que nos depara aquí el cotorreo muy oscuro escupeo qué es eso qué onda padre por si fuera mi cuarto del pinche soporta necesito una llave Pasa un güey en una visita ahí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Los sin pilas? Pues ¿cómo? ¡Vamos! ¡Pues, no es su madre! ¡A la madre! ¡Ve que algo se mueve ahí! No te rajes carnal, no te rajes, vamos bien No te rajes, no te rajes Non te rajes como é que te rajes carnal, no te rajes carnal No te rajes carnal, no te rajes carnal No te rajes carnal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No veo nada Es culo, güey Qué pedo ¿Te voy a quedar hasta allá? Estoy corriendo, ¿eh? ¡Eso chingo! ¿Era? Nada, que era por la pura corpina ¿Vale? ¡Dale, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Para que no se sube aquí este carnal? ¡Ah, sí se sube! ¡No, no, no! ¿Qué pedo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Que sellada la puerta! ¡Pelco! ¡Pelco! ¿Verdad que salía? ¡Felicenme! ¡Pelco! ¡Pelco! ¡Pelco, pinche tibia! ¿Qué haces pinche marrando? Un rato loco forever Un rato loco forever Guardando Guarda pa donde tu? ¡Suscríbete! ¡Qué hago tú! ¡No mames! ¡Está bien cerquita! Ahora vamos a ver qué tengo que hacer Aquí no hay espíritu Busca al Padre Martin ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! A ver... A ver... ¡Ya falló! ¡Ya falló! ¡No tengo nada! ¡No quiero gastar pilillas! ¡No tengo pilillas! No es necesario Son innecesarios No es necesario Dale a los ojos ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Oh, grita! ¡Suscríbete al canal! 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 estaba la presión de darle para acá carnal ya nomás la peli vamos hasta brincamos del gusto a mí me decían es que cuida las pelas luego no vas a tener en todo el mundo mundial pues es que si quieres explorar pues como le hacemos también no se ve ni madre no sé quién era es eso el sonido de la máquina es como el sonido de mi cabeza cuando apareció el goldrider parpadeo y veo estática y algo más algo aceitoso y oscuro desciende por detrás de mis párpados observa con órganos que no logró concebir pero el sonido también procede de la máquina del interior de los muros conozco ese sonido No se la están mangando Todo está bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si le doy para allá me culo bien machín Vamos a investigar pues, creo que somos bien valientes ¿Dónde era? Ah, pero aquí entramos, ¿no? Los baños Una vez se empieza a cerrar, vemos que por aquí no hay nada Por aquí es por donde venimos Por acá es donde se nos apagó la luz Ya me confundí wey Bill Bill Dijimos que no había nada Aquí yo no he venido Emota A ver El término nightmare, que significa pesadilla en inglés, procede de Mara Este demonio no suele agredir sexualmente, pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas y sangre de los pezones de los hombres que duelen Aquí hay una pililla Hay que investigar muchachos, juntos somos valientes Aquí nos vamos a esconder Aquí va a aparecer mi gordito de amor, mi gordito pechocho Mi buen Chris Chris Walker Hay una pila, mira nomás Y pues bueno, hay que darle pareja Ah cabrón Vamos a ir para donde Entonces es para... Entonces es para acá. Ahora vuelvas, vuelvas. Ya que tienes, pues ahí queda esta octava parte de Outlast. Este gameplay que estamos haciendo para ustedes, que estamos haciendo juntos. Muchas gracias. Suscríbanse al canal, por favor. Ya somos 7000, ya somos más de 7000. Es un gustazo. Síganme en arroba PonchoAnda87 y en Facebook PonchoAndaComediante. Ya vamos a comenzar con Resident Evil 7, eh. Cuídense. Saludos.